El día lunes empiezan las clases, tenemos 570 alumnos inscriptos, aspirantes inscriptos, para los cuales se ha implementado un equipo de gente, de docentes de la propia universidad que va a atender los cuatro módulos de enseñanza que van a tener que superar los alumnos para poder ingresar. Las clases van a estar configuradas en seis grupos y las clases van a desarrollarse durante los meses de febrero y marzo, dos meses. Este curso tiene características distintas del año pasado porque el año pasado hicimos un examen final, hoy la característica es que los alumnos tienen que aprobar el curso de ingreso. El curso de ingreso se aprueba a través de dos parciales que se toman a fines de febrero y a fines de marzo con eventuales recuperaciones. De los 570 alumnos van a quedar 100, ese es el cupo establecido. Y obviamente la condición es la asistencia al curso porque es obligatorio y además la aprobación de los exámenes parciales que se van a dar en cada uno de los cuatro módulos que se dictan que son de alfabetización académica, de química, de biología y de biofísica. Gracias.